No, esta no es. Esa, esa, sí. No, no, esa tampoco es. Estaba antes, pero ahora la verdad es que no la veo. No, 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 no es esta tampoco. Un poquito más para atrás, más. Podemos cargar la charla en el segundo bloque, ahí. Bueno, la tengo aquí, vamos. No, no es esa. La hemos descargado esta mañana. Gracias. 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 Marta. Bueno, ese tumor de 7 centímetros y medio, ¿por qué no le hicisteis radioembolización? Sois muy estrictos, bueno, sois la BCLC, entiendo, pero parece que ahora es la ley, ¿no? Es la ley. La ley de los… nosotros no podemos hacer… Asumo que… Es un paciente que está claro que tiene una… es un paciente que está en el límite y tiene una… Pero quizás esos tumores grandes, aunque sean B, parece que todo el mundo ya tiene claro que son más para radioembolización por dos motivos, por respuesta y por mejor tolerancia, ¿no? Yo… ¿qué opinas de eso, independientemente de la ley? Este… yo… ¿qué opino… independientemente de la ley? No estoy muy alejada de la ley, ¿eh? De todas formas. Opino que es un paciente que está en el límite de ser tratado con quimioembolización hepática por el tamaño del tumor. Estamos hablando de 7 centímetros y porque ya tiene algunas lesiones satélites. Entonces, está muy en el límite y sería uno de los pacientes que tendríamos… que se discutió en sesión si tirábamos para la quimioembolización o iba a otras opciones de tratamiento. Pero… y entonces aquí sí que me salgo de la ley. La siguiente opción de tratamiento en nuestro centro, en esta paciente, hubiera sido sorafenib, porque así es como están las guías, a no ser que hubiera tenido una contraindicación para ser tratado con sorafenib. Y… vamos… aparentemente es un caso ideal para radioembolización. Sí que… sí que… sí que… como puedes ver, la progresión tumoral contralateral, o sea, enseguida empezó a hacer afectación, diseminación intrahepática en el resto de los lóbulos. O sea, que tampoco no sé hasta qué punto se hubiera podido seguir tratando también con radioembolización. Pero sí que… o sea, completamente de acuerdo que está en el límite y desde el punto de vista… o sea, si hay… entre los dos tratamientos intraarteriales, el tratamiento radical, entre comillas, el que erradica el tumor es la radioterapia intraarterial, no la devascularización tumoral. Bueno, perdonad, vamos a continuar con la presentación. Ya está todo bien y luego seguimos con las preguntas. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, gracias al comité científico por la oportunidad. El título de la última charla, que es quizás lo bueno de la sesión, ¿no?, que es la última, es metástasis hepáticas, cuándo, cómo y cuánto tratar, ¿no? Bueno, intentaremos cumplir más o menos esta agenda. No vamos a hablar del cuánto porque sería extendernos ya demasiado y, bueno, quizás la síntesis pues pueda llevar a un bombardeo de ideas que tampoco es el objetivo, ¿no? Todos sabéis fundamentalmente, bueno, el hígado es el órgano en el que, bueno, todos, cualquier tipo de tumor va a terminar, pues, generando un depósito secundario y es muchas veces el final de lo que es la enfermedad oncológica con el desenlace fatal. En la bibliografía realmente los niveles de evidencia que tenemos hoy en día para poder hablar de distintos tratamientos se basan fundamentalmente en colon y en metástasis de colon y tumor neuroendocrino. A partir de esto, nosotros podríamos luego extrapolar para los diferentes tipos de tumores, ¿no? El colon va a ser el hilo conductor, por tanto, de la charla y si nos centramos en lo que sería la epidemiología básica del cáncer colorectal, pues, podríamos resumir de cada 100 pacientes con cáncer colorectal, 60 van a desarrollar metástasis hepáticas y tan solo, si veis ahí abajo, entre el 25 y el 45% van a estar vivos a los 5 años. Se define curación con la supervivencia que se obtiene en torno a los 10 años, paciente libre de enfermedad y ahí incluso la tasa baja por debajo del 10%. Los que participáis de los comités de tumores de los distintos hospitales, lo que veis es que fundamentalmente el paciente con metástasis hepática, el paciente oncológico, se engloba fundamentalmente en cuatro categorías, concretamente en tres, lo único que es la última, se divide en dos. Pacientes a los que les podemos ofrecer una estrategia o un grupo de terapias curativas, es decir, los pacientes que se consideran resecables, pacientes que al diagnóstico no están ahí, pero que sí que tienen esa potencialidad, pueden llegar a ser curativos, resecables, se les puede llegar a hacer cirugía y pacientes que de inicio se consideran pacientes no curativos. Esto se divide en dos, lo que se considera pacientes a los que se les va a poder dar un tratamiento activo y pacientes en los que fundamentalmente se les va a dar un tratamiento paliativo. En la última categoría, estos datos, o quedarte en un lado o en otro, depende muchas veces del performance status de los pacientes más que otros factores. Si nos fijamos en el algoritmo que ofrece la ESMO, la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, frente a los pacientes con carcinoma colorectal metastásico, se establecen dos grandes grupos. Los pacientes que son resecables, a los cuales les van a dar quimioterapia neoadjuvante antes de la cirugía y adjuvante para consolidar y evitar recurrencias, y pacientes que de inicio no son resecables, el brazo derecho, estos pacientes van a entrar en una dinámica de tratamientos quimioterápicos de primera línea, segunda línea, tercera y así sucesiva. Veis que hay pacientes que de primera y en menor medida desde segunda línea van a intentar rescatarse al grupo borderline y desde ahí intentar trasladarlos al brazo que denominamos curativo. Dentro de las terapias oncológicas establecidas, no nos vamos a extender, resume el gran protagonista hasta durante un montón de años que ha sido el 5-fluoracilo y como desde el año 2000 se desarrolla multitud de agentes quimioterápicos que acaban con las terapias diana recientemente y agentes antiangiogénicos que a todos nos suenan. Respecto al brazo de resecable, ¿qué consideran los cirujanos con los que trabajamos como criterios de resecabilidad? Pues fundamentalmente lo que ellos buscan es quitar toda la carga tumoral posible del hígado con márgenes de resección libres de enfermedad, el famoso R0, dejando un remanente hepático de al menos el 30%. Estos pacientes reciben normalmente terapias neoadjuvantes o terapias adjuvantes dependiendo de cada caso. Los pacientes borderline el concepto cambia completamente, no son resecables al diagnóstico y lo que hacemos fundamentalmente es manejar conceptos como el de bulking, conceptos de disminución de carga tumoral o intentar alejar las metástasis de los lugares que las hacen irresecables, fundamentalmente estructuras vasculares. Los pacientes no resecables, pues os imagináis, son tratamientos paliativos y depende de su performa en estatus. Por tanto, ante la pregunta de cuando estamos en el comité quién debería ser resecado y quién no, mucha gente pensará, ¿depende del número de metástasis? No, la supervivencia al final está ya demostrada que no depende del número de metástasis. ¿Depende de la enfermedad extrahepática? Tampoco, prácticamente las curvas de supervivencia se igualan a medida que va pasando el tiempo. Quizás el tamaño importa más, es decir, la carga tumoral, el tamaño de esas lesiones, conceptos como el downsizing, el de bulking, pues empiezan a estar más cerca de nosotros de lo que estaban hace tiempo. Y, fundamentalmente, quería destacar este concepto que se ha presentado en el Ecio de ahora, del 2017, en Bilbao, que compara fundamentalmente los conceptos de resecabilidad cero y resecabilidad uno. Hasta hace tiempo, el cirujano que operaba y conseguía unos márgenes de resección libres de enfermedad R0 se consideraba, estaba satisfecho, el R1, pues realmente consideraba un fracaso, ¿no? Pues este estudio de diferentes hospitales franceses y también japonés, lo que nos demuestra es que a lo largo del paso del tiempo no hay tanta diferencia entre un paciente R0 y un paciente R1. La curación a los 10 años es prácticamente la misma. Y la recurrencia en los pacientes que ya sabemos que hemos dejado enfermedad es prácticamente similar a las que no lo dejamos. Y esa enfermedad no recurre en el lugar de resección, sino que ocurre en otras partes del hígado. Y esto ocurre porque el factor realmente limitante o el factor clave es la sensibilidad de este paciente, tanto en el estadio resecable como en el borderline, hacia la quimioterapia y no tanto de la técnica quirúrgica en sí. Y hago hincapié en esto porque donde hoy en día vemos quimioterapia, vamos a ver cómo en un futuro no muy lejano vamos a ver nuestras terapias locoregionales asociadas a esta quimioterapia. Por tanto, trasladadas a un sector mucho más favorable en el algoritmo diagnóstico. Por tanto, ya hemos visto terapias oncológicas establecidas, también hemos visto qué puede hacer la quimioterapia en sí, las grandes bases del tratamiento metastásico, pero ¿qué otras terapias nos quedan? Pues bueno, la Sociedad de Nuevo Europea de Oncología Médica en esta toolbox lo que recoge son… Existen otros dos grupos de tratamientos, ¿no? Los tratamientos locales, de los cuales no vamos a hablar hoy, se habla a lo largo del Congreso, y las terapias locoregionales, que se dividen fundamentalmente en las terapias de infusión directa de quimioterapia en el hígado y las técnicas de embolización, que todos conocéis, radioembolización y TACI. Si volvemos a nuestro algoritmo diagnóstico y buscamos la evidencia que existe en la literatura, pues hemos consolidado y realmente tenemos evidencia con aumento de supervivencia del hítrio de la TACI en los estadios refractarios a la quimioterapia. Ni que decir, tiene las técnicas ablativas en el brazo de resecables, es decir, de los pacientes que se curan en principio. Pero lo que estamos viendo es que cada vez nuestras técnicas van o están buscando esos niveles de evidencia, estamos buscando convencer a los oncólogos en terceras y segundas líneas, en el estadio borderline, y tenemos muchísimos estudios en marcha que lo que están fundamentalmente es intentando cargarse de esa evidencia, convencer a los oncólogos de que tienen lugar en primeras líneas, segundas líneas, y que busca fundamentalmente el aumentar la supervivencia global de alguna manera. En cuanto al cómo, por responder todas estas terapias intraarteriales, todos sabéis que fundamentalmente la base de las mismas es que las metástasis hepáticas, con este tamaño igual o mayores de 2,5 milímetros, se irrigan a través de la arteria hepática, es decir, el cambio de esa hemodinámica portal. Mientras que el parenquima normal y, ojo, las lesiones pequeñas, no vamos a hablar hoy del papel de las micrometástasis, pero existen, se irrigan a través de la circulación portal. Entonces, si vamos a simplemente hablar de, a dar unas pinceladas de los dos grupos de terapias, dentro del grupo de las terapias de infusión directa de quimioterapia, estaría en sus siglas en inglés el HI y la quimiosaturación, y dentro de las técnicas de embolización arterial, todos conocemos la radioembolización y la quimioembolización. Haremos hincapié en la radioembolización. Las técnicas de infusión arterial de quimioterapia, el HI, no es muy popular en nuestro medio, pero en algunos países es prácticamente una técnica muy desarrollada. El concepto de la misma es el tratamiento directo, es decir, infusión directa sobre el hígado. Se utiliza a través del portacad. Han demostrado aumento de la supervivencia global en los estadios tardíos, es decir, en los estadios no curativos, es decir, en las fases refractarias, y también ha mejorado la supervivencia libre de progresión. ¿Pero qué ocurre si trasladamos esta técnica que tiene de nuevo su base y su nivel de evidencia en la parte de abajo del algoritmo a las primeras partes del algoritmo? Pues este ensayo, el Opti-Lit Trial, lo que nos demuestra es que la combinación de quimioterapia sistémica y quimioterapia intraarterial ofrece muy buenos resultados. Está buscando aumentar potencialmente pacientes resecables y evitar recurrencia. Y los primeros resultados son bastante alentadores. Respecto a la quimioterapia saturación, también una pincelada. Es una técnica también muy poco popular en nuestro medio. Es una técnica muy costosa. Es una técnica que requiere un equipo multiinterdisciplinar muy entrenado. Lo que busca fundamentalmente es infundir grandes dosis de quimioterapico en el hígado a través de los pulsos de inyección que se hacen desde la arteria hepática propia. El único agente quimioterapico por el momento hoy en día es el Melfalán y realmente consiste fundamentalmente en realizar una planificación similar a la radioembolización con un control exhaustivo del drenaje venoso hepático del hígado y una extracción máxima del Melfalán a través de un filtro de carbón activado. El nivel de evidencia de esta técnica es muy bajo. Tres solamente estaría en el estadio refractario y veis que la respuesta es una respuesta siempre parcial menor del 60%. Pero simplemente quería mencionarlo porque sí que está en marcha el cambio de diferentes agentes quimioterápicos y es una técnica que se puede desarrollar en el futuro. Bueno, respecto a las técnicas de embolización, vamos a hablar también por encima del DEVIRI, la TAPCE. En este caso, el objetivo fundamentalmente es isquemia y quimioterapia interarterial. Veis que la aparición de las partículas cargadas, uno de los mayores logros que ofrece es la reducción de los niveles quimioterápicos en plasma y por tanto reducción de toxicidades. De nuevo, si nos volvemos a nuestro algoritmo terapéutico, en los estadios refractarios, todos prácticamente en la sala conocéis el estudio randomizado fase 3 de Fiorentini que compara el DEVIRI con el FOLFIRI y con los resultados en ese estadio, en esa fase refractaria al final de nuestro algoritmo, pues favorables para el DEVIRI. Aumento de la supervivencia global y aumento de la supervivencia libre de progresión con una toxicidad tardía y una toxicidad aceptable. Pero, ¿qué hacemos si trasladamos esta técnica en nuestro algoritmo a primeras líneas o segundas líneas? Pues este estudio de Martins, también lo que nos es bastante interesante, compara FOLFIRI con FOLFIRI y BEBA-CITUMAT, es decir, quimioterapia simple y lo que ha demostrado es que se reduce la carga tumoral. Hay mayor debulking en el grupo del brazo del DEVIRI frente al grupo del DEVIRI con quimioembolización sin más. Y además se mejora la progresión libre de enfermedad media. Bueno, ya para terminar, porque vamos a ver si podemos cumplir los 15 minutos, estaría la radioembolización. Todos conocéis fundamentalmente el concepto de actuación, el cómo de la radioembolización. Lo que buscamos es altas dosis de radiación en el lecho tumoral, bajas dosis de radiación en el parénquima sano. Fundamentalmente, si nos planteamos cuáles son los objetivos y el doctor Bilbao nos ha hecho una presentación al uso, ¿cuáles son los objetivos de la radioembolización? Mi pregunta sería que más que esos objetivos globales, esos objetivos van a depender del cuándo. Es decir, en el estadio de rescate, en las fases refractarias de la enfermedad, nuestros objetivos van a ser descanso en los distintos periodos de quimioembolización y lo que vamos a buscar fundamentalmente es salvar resistencias. Esto nos va a permitir aumentar la supervivencia. Pero si nos trasladamos a primeras y segundas líneas, los ensayos lo que están buscando es otros objetivos. Buscamos sinergias, buscamos supervivencia libre de progresión, supervivencia global, evitar toxicidades. Si, como ha presentado el doctor Bilbao, lo que estamos buscando es trasladar a estos pacientes a un grupo borderline, un grupo en el que en principio no eran operables, pero lo van a ser, buscamos disminución de carga tumoral, buscamos resecabilidad, buscamos hipertrofia contralateral. Por tanto, hoy en día yo creo que ya no podemos hablar de un objetivo global de esta técnica y nos tenemos que mover en ese algoritmo. Es decir, quizás es más importante el cuándo. Por tanto, dependiendo de las líneas de tratamiento, sabemos que por reincidir en las fases refractarias de la enfermedad, el litrio tiene un nivel de evidencia alto, juega un papel importante. Esta gráfica lo refleja frente al best supportive care, frente al mejor tratamiento de soporte, el tratamiento del litrio 90 no solamente no empeora, sino que mejora la supervivencia de estos pacientes. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el litrio tiene un papel de una forma racional tan importante en el estadio refractario? Pues porque si entendemos que la quimioterapia actúa sobre un grupo de células. Esas células que están tratadas con esa quimioterapia generan subclones resistentes. Ese subclón resistente es el responsable de la recaída. La recaída ocurre también desde el brazo curativo a todo el brazo que habíamos visto de paciente no resecable. Si vemos la acción de la radiación, la radiación va a actuar sobre ese subclón resistente, generando una muerte celular independiente. Por tanto, la sinergia de la quimioterapia, es decir, la combinación de la quimioterapia con el litrio, tiene unos resultados tan favorables en lo que consideramos el estadio refractario. Si este mismo concepto lo trasladamos a la primera línea y la radiación actúa antes de la generación de ese subclón resistente, podemos pensar ya a priori o esa sería la hipótesis de que se va a potenciar la respuesta tumoral. Y si combinamos a su vez el litrio con quimioterapia y nos trasladamos a esas primeras y segundas líneas de inicio, pues lo que vemos es que vamos a obtener un beneficio doble. La quimioterapia va a estar actuando sobre la enfermedad extrahepática fuera del hígado. No nos olvidemos que nos centramos mucho en el hígado, evidentemente, pero muchos de estos pacientes mantienen su enfermedad. Se ha visto en los tumores neuroendocrinos, la mayoría mantiene su enfermedad fuera del hígado. Y además tenemos que conocer el papel de la radiosensibilización de las células a cargo de la quimioterapia. Hay muchísimos trabajos, no nos podríamos meter en ello, que demuestran este efecto. Si hablamos de resultados, que tampoco os voy a aburrir, ya queda muy poquito, tenemos que ver que en la parte en la que nosotros tenemos más evidencia con respecto a esta técnica, los resultados son muy heterogéneos, que es fundamentalmente el estadio refractario. Pero sí que podemos ver que la supervivencia de libre de enfermedad está en torno a los cinco meses, la total en torno a los doce. La respuesta tumoral siempre va a ser mayor en la terapia combinada, por lo que hemos visto, frente a la monoterapia. Y, por supuesto, o por tanto, asociada a la supervivencia, pues vemos que aumenta muchísimo si el litrio lo combinamos con quimioterapia que si el litrio lo damos solo. Os vamos a dar solamente una pincelada, igual que hemos hecho en el de Viri. ¿Qué ocurre si trasladamos, por tanto, ya de una forma seria, buscando esa evidencia el litrio a primeras líneas de tratamiento? Pues tenemos el estudio SirFlox. Esta tarde el doctor Rodríguez va a presentar los resultados que se han publicado, yo creo que el lunes, en el ASCO. Este estudio lo que compara fundamentalmente es quimioterapia, Folfox más Bebafrucimab, con Folfox más Sirtex. Y aunque en principio los resultados no son todo lo favorables que esperábamos, sí que podemos concluir que no va a mejorar la supervivencia global, lo sabemos desde el lunes. Un minuto, doctor Álvarez. Ya estamos acabando. No mejora la supervivencia libre de enfermedad, pero sin embargo sí que consigue una supervivencia libre de progresión de en torno a ocho meses, frente al grupo de quimioterapia solo. Triplica la tasa de respuesta en el hígado y además no demuestra impacto negativo sobre la quimioterapia, algo muy importante para los oncólogos. Y finalmente lo hace todo con una toxicidad aceptable y predecible. Por tanto, a modo de conclusión, lo que yo diría es que una vez que nosotros conocemos nuestras terapias, las técnicas locoregionales y conocemos bien el cómo y sabemos cómo aplicarlo, quizás el cuándo empieza a ser la pregunta clave. Cuando aplicamos en ese algoritmo, nos vamos cargando de evidencia y vamos trasladando todas nuestras estrategias de forma retrógrada hasta llegar a los estadios curativos. Gracias.